Sale por ahí se graba, compadre, y si más o menos el agua clara, compadrito. ¡Vámonos! Ya se ven, mi amor, allá por el horizonte Cruzando el río por los praderas, vienen cantando Esta canción, sus ojos vienen brillando Se ven brillando porque ese tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada Ya se ven, mi amor, ya se ven, mi amor, ya se ven, mi amor Allá por el horizonte, cruzando el río por las praderas, vienen cantando Esta canción, sus ojos vienen brillando Se ven brillando porque ese tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada Ya se ven, mi amor, allá por el horizonte Cruzando el río por las praderas, vienen cantando Esta canción, sus ojos vienen brillando Se ven brillando porque ese tiempo me está esperando El agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada El agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada ¡Vamos!